Nosotros tenemos un relato que es el que ha salido en los medios. Ellos tienen una disputa por el apartamento y entonces él parece que está viviendo con los niños. Sí, él. Sí, sí, eso es lo que pasa. Él está viviendo con los niños y parece ser que... Ahí hay un relato jurídico y todo apunta que ella fue a hacer una guerra y hizo destrucción en la casa. Nunca para justificar que haya enfrentamiento. Pero evidentemente son dos funcionarios de la vida pública. Ella es nada menos que la directora de recursos humanos aquí de nuestra vecindad, del Ministerio de Vivienda. Y él es un jefe de seguridad del Banco Central allá en Santiago. Por lo tanto es un hecho que es privado pero que se ha hecho público y es penoso, lamentable que haya acontecido. Y ella, por su experiencia, porque esta no fue que la señora del barrio que traqué doméstica y que llegó a la casa y encontró a otra ahí. Ella sabiendo de que esta otra mujer fue a hacer esa crisis. Y ya ahí las implicaciones son graves para los dos pero evidentemente... Pero además, ¿qué tiempo tienen separado? Eso no lo sabe. Uno no sabe porque es un relato... Él la llevó a dormir, es lo que dicen, a la casa. O sea, independientemente... Él la llevó a dormir. Cuando ella llegó, la señora estaba ahí, durmió allá. Es lo que dice. Míralo aquí. Lo que yo me cuido de tu relato... No, 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 porque yo... No, pero oye... Yo lo voy a leer aquí. Pero déjame decirte algo. Yo me cuido de tu relato que tú das como si ellos estuvieran en normalidad. No, no hay normalidad, no. Pero púsame... No, yo incluso... Pero déjame terminar el relato. Ok. Entonces, él se ha quedado con los muchachos y de hecho esta señora está ahí. Todo apunta que ella se informó que él tenía otra mujer ahí. Entonces ella va a hacer una agresión. El relato que nos cuenta. Y por eso que ella está siendo sometida. El hombre tuvo que hacer con ella prácticamente en pantalositos cortos. Sí, sí, sí. Entonces, ese relato... Hay imágenes de ellos en las redes, eso será muy feo. Y ella parece que fue a hacer daños al edificio, a romper cosas. Sí, lo regalo. Porque, oiga lo que yo leí.